¿Qué onda amiguitos? Espero se encuentren muy bien Espero y hayan empezado la semana toda madre Aquí les dejo la segunda parte del video Del evento organizado por nuestros amigos de Westside Que fue en el Forum Cuernavaca La verdad es una plaza muy coqueta, muy chida Se lo recomiendo mucho En este video van a ver Las últimas naves que grabamos Buenas naves, buenos botes Recuerden amigos Suscribirse a este canal Darle like Comenten Y nos pueden invitar a cualquiera De los eventos que vayan No hay ningún problema, vamos a ir a todos lados Y estén pendientes Para este fin de semana Que va a ser el track, un track day O otro track day En Puebla, en Amozoc Luego nos vamos a ir al Car Show Y luego a la Formula 4 Ese evento es en Pegaso Así que estén pendientes amigos Seguir nuestras redes sociales porfa Y bueno, nos estamos viendo pronto amigos Cuídense mucho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.